Dímelo mi gente, saludos a toda esa gente que en este momento pueden vernos, gracias, gracias a todos por estar bien pendientes a lo que está aconteciendo, aunque no ha llegado todavía el huracán acá al estado de la Florida, pero mucha gente está bien preocupada y nos están hablando sobre, sobre lo que está sucediendo en, aquí en Florida, y aunque no ha llegado como decía, pero muchos, muchos están pendientes a lo que está aconteciendo y deseándonos buenas cosas y que no pase nada, así que gracias de verdad a todos por ello, aquí nos encontramos, con la trulla, era mi trulla ahí, se acostó a dormir, mi esposa y mi mica, se acostó a dormir, aquí tengo a Rixi de adentro que está, va como si fuera por un hotel, y el negro está por ahí en algún lado, el negrito, está descansando tranquilo, ellos por tal de estar con nosotros, están tranquilos, se sienten safe, así que ahora vamos a detenernos aquí en un truck stop, como decía, estamos de camino a Orlando, mi suegro vive por allá en Orlando, mi suegro también, pero vamos a encarcer mi suegro, nosotros vivimos casi cerca de Key West y esa área la mandaron a desalojar, la que tapamos y pusimos madera, hicimos muchas cosas para dejar o tratarnos de que nuestras propiedades estén un poquito safe, pero bueno, vamos de camino a Orlando, así que muchas bendiciones. Estamos aquí en el truck stop, como andamos con la trulla, los perritos y todo, andamos aquí para que ellos hagan sus cositas, y bebe ahí, y nosotros allá, haciendo sus cositas, y bebiendo agua las guías, y bebiendo agua, aquí la niña, mira mía, go, 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 Ahí, ahí, bebiendo agua, aquí estamos en Service Plaza. Mi gente, ya aquí llegamos hablando ya, estamos ya casi a unos minutitos ahí en casa del suegro, estamos aquí en Walmart, que las mujeres quieren comprar algo para cocinar ahora, cuando lleguemos ahí. Así que tenemos dos carros, tenemos este y el de la mejor amiga de mi esposa, lleno de cosas, para pasar este huracán que viene en camino supuestamente para acá, para la Florida, ¿no? Aquí estamos, ¿ves? Walmart, pues, área de boricua, así que ya llevamos un rato chévere en la carretera, pero ya gracias a Dios llegamos, salimos con un sol radiante de allá de Miami, y aquí llegamos y está nublado, lloviendo y de todo, pero Dios es bueno. Gracias a todos por las oraciones, gracias por su amistad, gracias por ser parte de esta familia, ¿no? Y así también, familia que tenemos en diferentes lugares, puede ver el video y saber que estamos bien, que todo está en perfecto control. Ahí está mi bebé, ¿ves? Mika. Mi bebé, Mika. No podemos dejar a nuestras mascotas, así que somos pro animales. Y esperando también que un colega, ¿no? Samuel, se encuentre súper bien, me llamó temprano hoy a ver si quería ir a un viajecito de una carga de Miami a Maryland. Pero no iba a poder, ¿no? Ir a hacer el viaje porque ya habíamos planificado que veníamos para acá. Si mi familia hubiera estado ya en Orlando y eso, pues yo me hubiera ido con él, los dejaba safe en Orlando y me hubiera ido con él, pero no iba a ser así. Entonces, no pude tirar ese viajecito con él, pero tranquilo, vendrán mejores viajes, ¿no? Dios provee, Dios hace y estamos felices. Estamos aquí deseándole que él se encuentre bien. Gracias a Paco, conocí yo a esta persona. De verdad que Paco tentó, va conmigo. No hay de otra, así que mi gente, cuídenseme mucho y ya les muestro la casa del suegro cuando llegue. Ay, qué bro, buen nivel, bro, buen nivel, comida ahí, pasta, alfredo, no, pasta, alfredo mismo. Espagueti, ¿no? No. No dije Dios que es espagueti, ¿ya no es espagueti? Sí, es espagueti, no pregunte. Con más razón me vas a saber de en YouTube. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. 7.17, vamos ganando. Este es mi equipo, los Patriots. No veo los Steelers por ningún lado, así que estamos bien. Vamos con la sortija número 7 ahora. En Orlando, llegamos ya en Casa del Suegro, aquí sacando las cosas de la piscina. Ya esos muebles se van a quedar ahí, pero sacando las cosas de la piscina para que no huele nada. Así que gracias a todos, ya estamos aquí en Orlando seguro. Tocó como 4 horas de camino porque estuvimos con calma y haciendo par de paradas, pero ya estamos, ya estamos ready, ya estamos aquí. La familia está adentro, muchas personas aquí. Seguimos hacia adelante, mi gente. Así que apoyando a nuestros colegas. Así que gracias por los que apoyan mi canal, gracias por los que apoyan al Paco Channel, al Oso Negro, a Ulisse El Zorro y a todos esos colegas que están ahí día a día en la línea de Frontline. Así que cuídenseme mucho, muchas bendiciones y Dios me los bendiga. Feliz noche a todos y gracias. Seguimos creciendo, ya casi estamos a los 90. Gracias, gracias a todos. De verdad que se les aprecia mucho y se les quiere mucho de corazón. Así que ya pronto van a estar viendo videos en la carretera. Muy pronto. Vamos a estar subiendo de viajes y diferentes lugares donde estamos yendo y donde vamos a ir. Así que un abrazo a todos, mi gente. Vitito305. Cuídense mucho. Un abrazo. Desde aquí, desde Orlando, Florida. Bye. 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 Bye.